Siguiendo siempre las directrices de las distintas autoridades, la diócesis de Cartagena manda una serie de recomendaciones temporales, algunas dirigidas especialmente a personas mayores y vulnerables para que sigan las eucaristías a través de esta casa. La diócesis ha convenido también con Popular Televisión llevar a cabo dos retransmisiones diarias de la eucaristía a las 12 de la mañana y a las 7 y media de la tarde. Desde la catedral. Son recomendaciones temporales que toman desde el Obispado en función de cómo se desarrolle esta epidemia. Yo no soy experto en esto, no entiendo absolutamente hasta dónde llega la maldad de este virus y comprenderá que ahora mismo lo que estamos haciendo es dar una solución temporal, de tal forma que cuando pase el tiempo razonable, de aquí ya después de Semana Santa, pues si las cosas han cambiado radicalmente, pues todo irá sobre ruedas. Que no han cambiado, pues seguiremos las indicaciones que nos vayan diciendo. Por ello, recomiendan interrumpir catequesis hasta después de Semana Santa, posponer todas las confirmaciones y evitar aglomeraciones en bodas, bautizos y funerales. Es verdad que se les puede indicar que eviten una asistencia masiva de personas, que se limiten también a un número controlable y que estén a las distancias que indican también las autoridades civiles. La duda recae sobre la Semana Santa. Monseñor José Manuel Orca Planes ha sido contundente. No le temblará la mano a la hora de tomar una decisión. Yo estoy absolutamente prestando oídos y todo aquello que sea lo más conveniente lo vamos a hacer. Y desde luego no me temblará la mano si es que hay que tomar decisiones serias por el bien de la ciudadanía. Y se mantienen vigentes las recomendaciones de no dar la paz, suprimir agua bendita y recibir la comunión en la mano. Con el virus no se dialoga. El virus no se dialoga.